Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Buenísimo. ¿Se escucha bien? Gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera charla de esta sala de este día. Espero que estén pasando una muy linda picón. Y es, empecemos con un bot de Telegram. ¿Cuántos conocen barra tiene Telegram? Ahí de mano, a ver si lo hacemos. Bueno, bastante. Buenísimo. ¿Quién soy yo? Matías, desarrollador de Python. Actualmente trabajo en ProfitWell. Si andan por Rosario o quieren vivir ahí, estamos contratando, así que háblenme. Y también en mis tiempos libres hago malabares y un poquito de clown. ¿Qué vamos a encontrar en esta charla? Bueno, títulos con preguntas seguramente. Algunos bullets en todas las viñetas porque no tengo mucha imaginación para hacerlas. Algún poco de código y una idea más o menos vaga de cómo hacer un bot. En general lo que trato es que entiendan que es divertido y ese más que nada es el motivo por qué doy la charla. Es divertido. Si alguien está empezando con Python, hacer un bot de Telegram está bueno. Le vas a dar algún feedback ahí rápido. Se van a entretener un poquito y van a aprender en el camino. Así que también les va a servir un poco. Así nomás, resumido Telegram. Enemigo número uno de WhatsApp, por ahí dicen. Bueno, app de mensajería. Pueden hacer llamadas. Tienen chat secretos que se autodestruyen. Sticker, mensaje, bla, 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 bla. Mandan archivos hasta un gig y medio. Eso es lo que pueden encontrar por ahí un poquito en la aplicación. Acá dentro de la comunidad de Python se usa bastante. Hay canales y grupos dedicados y nos comunicamos mayormente por ahí. Y ahora sí, lo importante. ¿Qué nos brindan los bots de Telegram? Podemos hacer cualquier cosa, básicamente. Nos podemos conectar con algún sitio que dé noticias y las recibamos por nuestra cuenta de Telegram. Podemos integrar con algún otro servicio. Qué sé yo, si deployamos alguna aplicación en Git y queremos recibir alguna notificación, la podemos recibir en Telegram. Notificaciones de todo tipo. Y la idea de esto, que con sus bots puedan crear sus notificaciones. Ahí hablaba con un compañero con Gaucho de Córdoba que me decía que él ejecutaba un comando en la consola y se iba. Y cuando terminaba el comando, le avisaba a su celular, un bot de Telegram, que el comando había terminado y cómo. Así que fíjense que ahora lo vamos a ver con un poco de líneas de código. Podemos hacer básicamente lo que queramos. Podemos hacer juegos, podemos hacer servicios sociales. Y algo nuevo que incluyó Telegram también cuando lanzó los bots, es que un bot puede administrar un grupo o un canal de Telegram. Entonces puede publicar cosas directamente. De nuevo, qué sé yo, tenemos una página favorita de noticias. Podemos hacer que nuestro bot agarre las noticias y las ponga directamente en ese canal. Entonces en vez de entrar al sitio, revisamos nuestro celular ya desde el bot desde Telegram y nos vamos informando directamente desde ahí. De nuevo, todo esto programado por nosotros, así que lo podemos filtrar como queramos. ¿Qué nos da en sí Telegram para que nosotros podamos hacer nuestros bots? Nos da una API abierta. Es muy sencillo hacer un bot de Telegram. Solamente tenemos, ahora lo vamos a ver, conseguir un token. Y con eso solamente lo vamos a hacer. No, no tenemos que autenticar, ni poner tarjeta de crédito, ni en ningún tema de burocracia. Solamente con recibir un token ya podemos hacer nuestro bot. Nos da comandos que le podemos mandar al bot, barra start o barra, qué sé yo, hola. Y nosotros programamos esos comandos para que vos nos respondas. Además del barra hola, le podemos pasar una palabra, dos, tres argumentos. Y eso nos va a llegar a nosotros. Así que los podemos configurar nosotros como queramos también. Y algo interesante que también sumó son teclados custom. Nosotros en vez del teclado para escribir, le podemos mandar opciones de botones al usuario para ya limitar un poquito lo que es el output o el input que nos va a pasar el usuario. Por supuesto el usuario puede mandar cualquier cosa, pero si le ponemos una calculadora como un bot de Telegram, le podemos dar los números directamente en vez de darle todo el teclado que le puede ya abrir la aplicación. Y bueno, hace poco también lo sumó a alertas de monitoreo. Si nuestro bot recibía muchos mensajes y en un momento no recibía nada, Telegram nos va a avisar. Si nuestro bot no estaba recibiendo y empezó a recibir mucho o si empezó a responder mal o algunas cosas, Telegram también nos da algunas alertas. Pero bueno, también nosotros podemos sumar las alertas que nosotros queramos y después vamos a ver un poquito cómo. Bueno, muchas cosas más. De nuevo, esta es una idea muy por arriba. La documentación de Telegram en cuanto al API de los bots es muy completa, tira toda la información de lo que recibimos, lo que llega, lo que podemos mandar. Así que está bueno que la chusmeen un poco por ahí también. ¿Qué no nos da Telegram? Y esto es muy interesante. Guardar sesión historial o memoria de los mensajes. Si alguna vez entraron a una página, cargaron un formulario que les pide el nombre, el apellido del documento, por ejemplo, supónganse que lo hacen en tres pasos distintos. Ustedes ponen el nombre, siguiente, el apellido siguiente, el documento, aceptar. La página web puede guardar todo eso en el cliente de Javascript y mandarlo a nuestro backend o mandar uno a uno todas las cosas, pero nosotros en web tenemos lo que se llama la sesión o en un cliente de escritorio está todo ahí. Entonces sabemos qué usuario nos está mandando cada nombre o en qué paso está, si nos está mandando ahora el apellido, si nos llega todo junto. En Telegram eso no pasa, porque si nosotros le pedimos al usuario el nombre, nos va a ingresar el nombre y nos va a llegar un mensaje con el nombre. Y cuando nos ingrese el apellido nos va a llegar un mensaje con el apellido, pero para Telegram eso es un texto que va. No sabe en qué momento del flujo o de los pasos de ese formulario está. Y eso lo tenemos que manejar nosotros de nuestro lado. Que se vuelve una especie de máquina de estado un poquito complejo y algunas cosas la resuelven, pero quiero que esto lo tengan muy en cuenta, que Telegram no lo resuelve por su lado, es un problema así de interfaz de usuario que nos deja para que nosotros lo atendamos. Si buscan un montón de bots que hay ahí dentro tirados por todo Telegram, lo manejan muy bien y está muy bueno como lo hacen. En esta charla no lo vamos a ver, porque sale un poquito por ahí más complejo, pero está bueno que tengan en cuenta que esto por ahí hay que manejarlo un poco desde el lado del código. Y también no nos da un host para nuestros bots. Si el bot tiene que estar en nuestra computadora o en una nube corriendo, Telegram no se va a encargar de eso. Nosotros nos tenemos que encargar de comunicarnos con Telegram para recibir cada mensaje que le está llegando a nuestros bots. Hasta acá, como vienen, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? La idea es que hayan un poquito de preguntas al final, pero si quieren me interrumpen en el momento, no hay ningún problema. Seguimos. Bien. Long polling y webhook. Hay dos formas que nos podemos hacer para conectarnos con nuestros bots. Las dos formas son excluyentes. Si elegimos usar una, no podemos usar la otra y tendríamos que cambiar un poco el código a la implementación para que nuestro bot use una u otra. Bien. La primera es long polling y significa que nuestro bot va a estar preguntándole a Telegram si hay nuevas actualizaciones, hay nuevas actualizaciones, hay nuevas actualizaciones. En el momento que Telegram tenga una o varias actualizaciones, las va a mandar. Y ahí nosotros vamos a procesar esas actualizaciones, responder lo que tengamos que responder y volver a preguntar, ¿sí? Una especie de wild true en el que le estamos todo el tiempo preguntando a Telegram que tiene que hacer, que si hemos recibido algo, ¿sí? La comunicación entonces se basa en eso. Cuando un usuario manda un mensaje, nosotros preguntamos a Telegram y Telegram nos responde. El webhook, ¿sí? Ahí yo puse un ejemplo con Heroku, pero puede ser cualquier host donde tengamos nuestro bot. Cada vez que un usuario manda un mensaje a nuestro bot, nosotros le vamos a pasar a Telegram una URL donde Telegram va a ser un post de un JSON con toda la información necesaria, ¿sí? Entonces, esa URL que nosotros le pasamos va a recibir ese post y se lo vamos a nosotros a codear para que nuestro bot lo reciba y lo procese y ahí nuestro bot va a responder. De nuevo, como les decía, son dos formas excluyentes, así que está bueno que veamos cuál queremos usar dependiendo de lo que queramos hacer y también dónde lo queramos hostear. La ventaja, que ahora lo vamos a ver, de tener un webhook que hay que configurarlo, el bot estaría disponible en internet, en un host HTTPS siempre. Tiene que estar en un servidor donde Telegram lo puedan encontrar en internet, ¿sí? Distinto sea que tengamos algo en nuestra computadora, que eso lo podemos hacer con Lompoli muy fácilmente. Tenemos que llamar a GetUpdate, el método del API que nos provee Telegram, y ir trackeando el registro de las que ya procesamos. Hay un numerito offset que es, che, este es el número 1000, ahora dame del 1001 en adelante, y Telegram va a decir, bueno, todavía acá está el 1010, y del 1010, bueno, dame del 1011 en adelante. Tenemos que hacer ese trackeo nosotros para ir a pedirle a Telegram las actualizaciones siguientes. Bueno, la ventaja de esto, puede correr en una máquina, podemos tener una Raspi con 6 bots ahí corriendo en casa enchufada, gastando nada de energía, y que esté corriendo ahí sin gastar, por ejemplo, un host que los aloje. El Ocua en este caso es gratis para tres aplicaciones, pueden usar el que quieren, y si ya tienen una nube lo pueden hacer ahí. Pero bueno, de nuevo son dos formas distintas de configurar nuestro bot, y que deberíamos elegir dependiendo de lo que queramos hacer. Sí. Diferencia en performance. Dependiendo del host, si te mandan un montón de mensajes, si no tenés un buen balanceador de carga, te van a llegar un montón de requests todos juntos, y bueno, vas a tener que procesarlo como si fuese un servicio web. En el otro caso, es un loop infinito que está corriendo en tu máquina, y dependiendo cuánto cargas de memoria, qué vayas usando, lo vamos manejando. No sé si responde a la pregunta. Perfecto. ¿Cómo? Vamos bien. Bien. ¿Cómo se crea un bot? Hablando con un bot. Está el Botfather, lo pueden encontrar en Teleram, tiene ese hermoso diseño. Hay que hablar con el Botfather, allá están los comandos. Ahí, como les decía, le mandamos un new bot, nos va a preguntar un nombre, ahí yo lo blurré un poquito. Nos dice que tenemos que elegir un usuario para que lo podamos encontrar, y el usuario tiene que terminar con Bot, y un bajo Bot, o Bot en mayúscula, o Bot, pero tiene que terminar con eso, para que sea como una especie de estándar de cómo poder encontrarlos. Y luego de eso, nos va a dar una URL donde podemos encontrar el Bot y compartirlo con nuestros amigos que usen Teleram, y nos va a dar esto que es muy importante y súper secreto, el token. Con ese token nos vamos a poder conectar e interactuar con nuestro Bot. Bien, bueno, ¿dónde entra Python en todo esto? Python Telegram Bot es una librería, una de varias que hay, pero dentro de todo la más completa que he encontrado. Corre en Python 2.7, aunque no deben usar Python 2.7, y en Python 3.3 para adelante. Se puede instalar vía pip, y nos otorga clases, funciones, que nos van a ayudar a que esto sea mucho más fácil. Esto de estar haciendo get updates todo el tiempo, esta librería lo va a hacer de una manera muy sencilla, y nos va a olvidar de que tenemos que trackear qué offset o qué mensaje ya recibimos, si se va a encargar de manejar todo eso, y muchas cosas más que nos provee. Hay ejemplos en la página de Python Telegram Bot, y en el repositorio, ahí les dejé el link, aunque la documentación no es muy completa, te tira toda la librería entera y todas las funciones que tiene, capaz que hay que ponerle un poquito más de cráneo para entender lo que queremos hacer, pero la verdad que es una librería interesante, y se mantiene muy al día con cada actualización que tiene Telegram en su API de bots. Bien, vamos a una demostración que esperemos que funcione, porque siempre las demostraciones fallan. ¿Querés que te cuente el bueno de la pipa? ¿Quién conoce el cuento de la buena pipa? Muy bien, unas canas se cayeron por ahí. Si tienen Telegram, entren arroba buena pipa bot, lo van a encontrar, vamos a jugar un poco. Este bot está corriendo en mi máquina, así que vamos a esperar que funcione por ahí. Yo de paso le voy a hablar, lo voy a buscar y le voy a hablar también. Ponemos buena... Buena arroba. Buena pipa bot, acá está. Le damos Start. No sé si se llega a ver desde ahí, ¿ven bien? ¿Ven bien? Ah, no están dando el bot. Bueno, vamos a ver si nos responde el bot. Ahí está. ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí. ¿Quién no quiere que le cuenten el cuento de la buena pipa? Ese bot. Vamos de nuevo. Las demos no funcionan. Yo sigo intentando hacer demos en vivo, pero no parece funcionar. Bueno, ya nos va a llegar. Mientras vamos a ver el código del bot, que así vamos a entender qué debería ser. Lo vamos a hacer acá. Alguien le respondió exitosamente. Me levanta la mano. ¿Respondió? Bien. ¿Qué le respondió? Yo no dije hola. Yo dije querés que te cuente el cuento de la buena pipa, que es el mensaje que tenemos ahí. Vamos a investigar un poquito este código. Desde Telegram, esta es la API de Telegram, la librería que instalamos. Vamos a traer un updater, un command handler, un message handler y unos filtros. Bueno, acá definimos un mensaje start que recibe el bot y el update, que es lo que nos manda Telegram cuando le preguntamos. Y hacemos mandar un mensaje, que este chat ID es quien nos mandó el mensaje a nosotros. Lo tenemos todo dentro del update. De nuevo, en la librería de Telegram, en el API de Telegram, lo pueden encontrar toda esta anidación y cómo llegar a esto. Y en preguntar hacemos lo mismo. Recibimos el bot y el update. Ahora vamos a ver por qué. Y sobre ese mensaje que nos mandaron, le respondemos este format, que es tu nombre, que te debe haber llegado también. El nombre, el mensaje que mandaste y la pregunta, diciendo, che, yo no dije esto, dije esto que te mandé acá. Que es el juego del cuento de la buena pipa que nos han contado cuando éramos chicos. Vamos a mirar un poquito el código acá abajo, si se llega a ver. Definimos un updater, que es el que va a estar haciendo esta pregunta todo el tiempo. Che, Telegram, tenés nuevos mensajes, tenés nuevos mensajes. Con el token que nos recibimos del bot father. Y acá recibimos, agregamos dos handlers, dos comandos que es el que el dispatcher nos va a procesar. Cuando el usuario nos manda a start, va a ejecutar esta función. Y por eso ya la librería de Telegram nos inyecta el bot y el update para que lo podamos procesar desde adentro de la función. Y un filtro cuando nos mande un texto, ejecute la función preguntar. Si ustedes le mandan un audio, le mandan un sticker, le mandan un archivo, el bot no va a hacer nada, porque el dispatcher no está configurado para procesar ese tipo de mensajes. Entonces, podemos también, cuando recibimos algo que no queremos procesar, responderle un no sé procesar esto, o cualquier cosa. En lo general insultos no, pero bueno, como quieran, el bot es suyo, pueden hacer lo que quieran. Y después lo que hacemos es este, el start polling y el idle, que el idle va a hacer es esto de estar continuando todo el tiempo hasta que le mandemos un control C desde la consola y lo matemos. Este bot ahora está corriendo en mi computadora ahora mismo, y como ven, no hay ninguna conexión, no está ajusteado en ningún lado, solo está usando estas 24 líneas de código con algunos espacios de más, porque PEPO8. Sencillo. ¿Alguna pregunta sobre acá? ¿Se entendió esto más o menos? Es un ejemplo muy sencillo, y ya nos vamos adelantando un poco, porque no sé usar el... Es un ejemplo muy sencillo, pero más o menos una idea de qué cosa podemos hacer. Esta función puede hacer lo que nosotros queramos, conectarse con otra cosa, es muy interesante ya la apertura que nos da. Si es importante que el bot no le pueda hablar a nadie que no le haya hablado, no podemos hacer spam. Si nadie le puso start al bot como le puse yo, el bot no puede empezar una conversación. Siempre va a terminar respondiendo. Una vez que le dimos start, el bot puede estar corriendo en background y mandarnos mensaje todos los días, por ejemplo, para recibir el clima, pero hasta que nosotros no lo iniciamos o si lo detenemos, el bot no nos puede mandar ningún mensaje. Vamos a otro ejemplo. Sí, espera, pelotijera. Acá tiene otro bot, si lo quieren buscar, que lo vamos a buscar acá también. Este bot está configurado para funcionar... Las mayúsculas son muy importantes cuando busquen el bot, y para complicarme la puse varias. Acá está. También le vamos a dar start. Y fíjense, vamos a ver si agrandamos esto un poquito más. Ah, lo ponemos por ahí. Uh, bueno. Tildos de Telegram. Bueno, quedó por ahí. A ver si le voy a mostrar de nuevo. Ahí está. Acá tenemos unos botones que están dentro del mismo mensaje, no abajo. Hay otras opciones para que los botones figuren ahí. Perdón por este error de interfaz. Y tenemos tres botones. Nos pregunta, pero pelotijera, vamos a elegir una de las opciones. Papel. Y lo que va a ser Telegram, con el código que pusimos, es cuando quiera responder y conecte, nos va a actualizar este mensaje y nos va a decir, ganaste. Porque el código ya eligió una opción en su momento cuando le pusimos jugar, elegimos la correcta y nos da la respuesta. Nosotros le ganamos al bot. Y le podemos poner jugar de nuevo y nos va a hacer jugar todo el tiempo. Fíjense cómo el mensaje desapareció, se actualizaron los botones y el mismo mensaje sobre el que estaban, dando la opción de que el opcionario no pueda aplicar tres o cuatro veces una opción o hacer otra cosa. Vamos a mirar un poco el código. Este código está hosteado en Heroku. Y por más que la parte de atrás del command handler y todo eso que tenemos acá, el mensaje es jugar y estas opciones no las vamos a mostrar en este momento. Pero lo importante de acá es que lo que vamos a definir es una URL con un método post. Le decimos, esto es flask, pero pueden usar cualquier cosa, que reciba post. Recibimos un update en forma de JSON. Lo que le decimos al update de Telegram es parcial o al objeto de Python. Este update es de Telegram de la librería. Después le decimos procesar update y funciona igual. Acá creamos unos handles, le definimos un dispatcher con el token definido. Y ahí Telegram le vamos a responder. Le vamos a responder un OK al servidor de Telegram diciendo, che, este mensaje me llegó. Y dentro del código de jugar, bueno, estamos haciendo que actualicen los mensajes y actualicen los botoncitos que está generando. De nuevo, no lo vamos a mostrar. La idea es mostrarle la otra forma de poder hacer un bot, que es hostearlo en un servicio y que Telegram nos mande mensajes todo el tiempo sin tener que preguntarle. Lo bueno de tenerlo en Heroku es que, por ejemplo, Heroku va a estar dormido del servidor sin generarnos un gasto de dinero. Ningún problema. Y cuando llegue un request de Telegram porque alguien mandó un mensaje al bot, se va a despertar, va a hacer lo que tenga que hacer y si pasa cierto tiempo se va a ir a dormir de nuevo. Pueden hostearlo en cualquier lado, en Amazon o donde quieran. Siempre que puedan decirle a Telegram, che, acá hay una URL, mandó algo acá. Lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Se entendió? Por ahí lo hice un poquito rápido esto, pero la idea es que vean la otra forma de poder hacer un bot y que si ya tienen un servicio web pueden agregar esto muy fácilmente con la librería. Fíjense de nuevo, son pocas líneas de código y tenemos un bot de Telegram en nuestro servicio web que ya teníamos. Y ahí me parece que ya estamos de tiempo. Vamos a tomarnos un segundito más. Tenemos un user info bot que nos va a decir cuál es nuestro usuario propio de Telegram cuando nos creamos una cuenta y lo que podemos hacer es con este ID, lo ponemos en un lugar privado también y le decimos al bot, che, solo responde estos mensajes si te llegó de este ID, del ID nuestro. Y eso puede hacer que nosotros les mandemos mensajes al bot que nos responda solamente a nosotros y si se los manda otra persona con otro ID no se los responda y ahí tener alguna especie de control de admin como algún reporte o activar o desactivar alguna función del bot directamente de nuestro celular. Entonces, tenemos una opción interesante que está buena, Telegram no lo probé, pero la podemos codiar nosotros. preguntas. Preguntas. Fui muy rápido, ¿quieren que vuelva alguna? Tenemos que dos minutitos más. ¿Vuelva algo? ¿Alguna pregunta? Sí. Los bots son todos públicos. Si querés que el bot sea para vos, usás esto. Le pones tu user ID que lo averiguás desde ese bot que está acá. Le decís, solamente respondés y lo pones al principio, bueno, lo podrás codiar y solamente va a responder a tus mensajes. Para cualquier otra persona el bot será inútil porque no va a hacer nada, para vos te responderá todo lo que vos necesites. ¿Los comandos barra algo que vos pusiste en el bot? Sí. Desde el botfather le podemos decir, especificar qué comandos estamos detallando y poner una descripción. El botfather da muchas más opciones, podemos ponerle una foto, si vieron el bot no tiene ninguna foto, le podemos poner una foto y una descripción. Y en un momento le podemos decir, estas son las listas de comandos que mi bot acepta y te las va a autocompletar. Si mirás el botfather cuando haces barra te tira toda una lista de las opciones como para que el usuario lo pueda ver también fácilmente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, el slide de gracias. Gracias a todos.